muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo la oportunidad de ganar 10 dólares en la criptomoneda kava es una criptomoneda del mundo defi o defy y la están regalando por realizar una serie de acciones educativas a través de coinmarketcap básicamente se trata de registrarnos en coinmarketcap si no sabes qué es te puedo decir muy rápidamente que es uno de los sitios más utilizados para ver a tiempo real el precio de las criptomonedas para obtener este dinero de forma gratuita es súper sencillo simplemente debes registrarte en coinmarketcap para ello aquí arriba tienes el botón de sing up clicas aquí y debes introducir tu correo electrónico y un password aceptas términos y condiciones y le das a resolver el captcha a continuación podrás acceder a tu cuenta una vez iniciada la sesión aquí abajo en la parte inferior derecha tendrás un recuadro lo voy a minimizar para que puedas verlo este pequeño recuadro que nos dice gana tokens kava debes darle a start earning y aquí dentro nos dirá todo lo que debemos realizar básicamente se trata de ver tres vídeos educativos son muy cortitos en total no te va a llevar más de cinco minutos y al finalizar los responder a un cuestionario con unas preguntas referentes a lo que hemos aprendido en estos tres vídeos también como puedes observar esto es por tiempo limitado para que finalice esta campaña quedan cinco días 14 horas y 12 minutos te recomiendo que lo aproveches ya que además de aprender sobre este proyecto también vas a recibir unos tokens totalmente gratis en mi caso ya he visualizado los tres y ahora simplemente debo darle al botoncito que tenemos aquí abajo en la derecha que dice take the keys y nos lleva a el formulario nos pregunta si estamos preparados le decimos que next tenemos que resolver el captcha le damos otra vez a next y aceptar términos y condiciones a continuación debemos introducir el correo electrónico con el cual estamos registrados en coinmarketcap nos pide nuestra dirección de billetera de kava si no tienes una te recomiendo que utilices el exchange binance ya que te va a dar muchas opciones para poder vender estas criptomonedas por cualquier otra hay muchísimas listadas dentro de este exchange de todos modos te estará saltando un tutorial de cómo crear una cuenta de forma súper sencilla y si no también lo tendrás abajo en la descripción del vídeo para obtener esta billetera simplemente dentro de binance clicamos en la opción de billetera billetera spot y aquí dentro debemos buscar esta criptomoneda kava es muy fácil simplemente debemos introducir aquí las siglas kava aquí nos aparece y darle a depositar nos dice que esta criptomoneda utiliza un memo es muy importante introducir la dirección de billetera y aparte también el memo es como un identificador que tiene cada exchange o cada billetera le decimos que entendemos y copiamos la dirección como acabo de decir a que tenemos la dirección y aquí el kava memo vamos a la dirección la copiamos volvemos a la ventana y la pegamos a continuación le damos a next y podemos ver que nos pide el memo de la billetera volvemos otra vez a binance copiamos el memo y lo pegamos aquí a continuación le damos otra vez a next y empezamos con las preguntas antes de empezar me gustaría puntualizar que yo he respondido a las preguntas voy a responder a estas preguntas en función de lo que yo he aprendido con los vídeos que acabo de ver esto no quiere decir que esté 100% exacto y correcto si tú crees que estoy fallando en alguna de ellas lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios también tienes el grupo de telegram en el cual estaré encantado de escuchar si me he equivocado en alguna de estas respuestas ya que soy una persona y me puedo equivocar como cualquier otra persona solo tengo dudas en una pero creo que están todas correctas aparte también si decides copiar las mismas respuestas que yo estoy poniendo te recomiendo que leas bien las definiciones de las respuestas ya que esto es aleatorio y van cambiando de posición la primera respuesta vamos a poner que es esta de aquí la segunda tenemos por aquí a continuación la sexta y por último en esta es la que he tenido dudas es la última respuesta es la séptima y tenía dudas entre la primera y la tercera finalmente me he decantado por la tercera respuesta así que vamos a introducir esta y nos dice muchas gracias por participar en este airdrop le damos a submit debemos resolver este captcha y darle a submit from ya estamos participando dentro de este airdrop y en muy pocos días vamos a recibir cuando finalice esta campaña quedan todavía cinco días cuando finalicen estos cinco días dentro de muy poquito recibiremos estos 10 dólares en el exchange binance a partir de aquí los podremos vender por otra criptomoneda por dólares por euros o por lo que nosotros queramos de forma súper sencilla realizaremos un segundo vídeo para ver cómo extraer este dinero poco más que añadir hasta aquí el vídeo me gustaría recordarte que este airdrop no tiene enlaces de referencia con lo cual yo no voy a ganar nada porque tú te registres con el enlace que encontrarás abajo en la descripción del vídeo este material este contenido simplemente lo he hecho para que también puedas obtener criptomonedas de forma totalmente gratis y de forma desinteresada espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo muchísimo a que le des un like que te suscribas al canal para ayudarme a seguir creando más y mejor contenido y por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre esta criptomoneda y tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y